Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pares Te voy a dar duro pa' que no me compares Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, no hiciste un crossover Esta vez metiste, me diste game over Porque no puedo olvidar el perreo aquel Que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy, hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así Me gustan así, piquetúa Mami, qué rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en una playa Por el baile, si no cancó Pide otro moscomión Ey Que ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy en la nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Ey, que se joda Ey Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Tú que eres vallaca Tú que eres vallaca Mami, tú que eres perra Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Dos días Dos días Y una mexicana Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Ey, ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Ey Titi me preguntó Pero ven acá, muchachos, ¿para qué tú quieras tanta novia? Me la puedo llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ay. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso, suéltese, my baby, que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria pa' ti. Muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchachos quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ay. Y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ay. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Ay. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ay. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Ay. Sorry, yo soy así. Ay. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No. Sorry, yo soy así. Yeah. No quiero ser así. Yo, 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 yo. Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la lucha se fue Y la noche llegó Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos vamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos vamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos vamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojada, yo estoy ready pa' selfiearte Tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te embarrachaste Y pediste que te beses Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Con el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón Le voy a hacer comodón Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Estoy borracho, borracho Ey, 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 ey ¿Qué tú dices Beto? No le voy a beber, ok No le voy a beber, no le voy a beber Ja, 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 ja Ey, 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 ey Que no se aferra Ey, 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 ey Que no se aferra